Música ¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro aquí en La Libertad, en El Malecón Hemos venido un ratito acá a disfrutar de un rico almuerzo Bueno queridos amigos, acá me encuentro en la Plaza Marinera, acá en el Puerto de La Libertad Pues en este bonito lugar, restaurante que se llama Lorena Pues acá hemos hecho este pedido de, que vamos a degustar en este momento Como les comenté que aquí va a almorzar en el Puerto de La Libertad Ustedes pueden observar, me he pedido este rico pescado Que viene acompañado de su ensalada de papa y pues las tortillas doraditas Lo voy a degustar de este rico plato acá en el Puerto de La Libertad Pues bueno, yo no me iba sin degustar de otro platillo Que también me pareció muy apetecible en la cartilla Como lo es el plato mixto, ¿verdad? El plato mixto consta de camarón, sí ojalajillo Pues tenemos acá la carne también, ensalada de papita Y pues acá viene el chimol, tortilla doradita Y pues que más, ¿verdad? Vamos a degustar de este rico platillo aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!